Y siguiendo con más informaciones y un poco sumando a lo que tiene que ver la ciencia del hombre, desde el momento de la génesis de la humanidad siempre ha estado en lo nuestro, el mirar el universo, los pueblos anteriores al telescopio o tal vez a los grandes lentes, hablaban de la cosmovisión, pero siempre con esa mirada al más allá, del cielo hacia el universo y todo lo que significa hoy en la ciencia. La ciencia vino a develar muchísimas cosas que antes tal vez eran tomadas como distintos fenómenos y sin embargo eran cíclicos de la naturaleza, como el desordenamiento de los planetas, la circulación, los astros. Y esto tiene que ver también con esa mirada y lo que vamos a hablar ahora está relacionado con el Observatorio Marracino de la Ciudad de Funes porque se prepara ya en este año cumpliendo los 30 años, van a tener un acto la próxima semana y como siempre hablar del observatorio es hablar de Adrián Arquiola, el director. Adrián, es un gusto recibirte, charlar contigo y bueno, ¿cómo están los preparativos? 30 años del inicio de este querido observatorio que es patrimonio ya, yo digo, no simplemente de Funes, sino que pasa a ser de todos porque uno comienza a querer de una forma muy especial al observatorio. Hola Mario, gracias por el espacio, por la introducción, buenos días para todos. Sí, la verdad que tres décadas que en realidad es más de la mitad de mi vida puesta en esta institución con el apoyo de todos los FURES y de la región, como bien lo dijiste, la verdad que es difícil tratar de encuadrar con palabras los sentimientos personales y todos los momentos vividos hasta el momento con todo el público, con la gente, con ustedes los medios que son los responsables en transmitir las actividades del observatorio. Un gracias gigante, Mario, porque bueno, con los establecimientos educativos, así que es muy difícil tratar de definir todo este tipo de sensaciones que estamos viviendo en este último momento y bueno, nos preparamos para la semana que viene, el próximo viernes, 10 de la mañana, un acto, digamos, aquí en las puertas de la sede del observatorio para tratar de conmemorar estos 30 años de transitoria ininterrumpida con la actividad y como siempre intentando representar a la región, pero por sobre todas las cosas a nuestro país con las actividades de investigación y también por supuesto a la ciencia en la parte educativa, Mario. Adrián, si bien sos un hombre de la ciencia, digo, pero ¿cómo fue el minuto cero, el momento del inicio, la génesis del observatorio, cómo se dio? Y bueno, esto era como, ya nosotros somos gente de pueblo, seguro que todos, la teleaudiencia va a saber comprender, Funes, en la década del 90, era un pueblo aislado de Rosario, en el cual yo soy tercera generación de funeses y como siempre yo tenía esa pasión por la astronomía en el colegio, se me da la posibilidad de armar, de presentar al presidente como era en ese momento, don José Ciso Maracino, un conocido vecino de nuestro pueblo, y llevarle esta inquietud totalmente fuera de lo común para una administración pública. Actualmente, hoy, en el siglo XXI, si vemos, Mario, que una observatura astronómica no es muy común verlo en el interior de la Argentina, y mucho menos oficial. Y bueno, de esa forma, empezando a armar el proyecto, concurso, en su momento con la Casa de la Cultura, que era acá en Funes, con los cursos, con la gente, y bueno, empezar a, no había edificio propio, y el contacto con los medios, con las actividades, el descubrimiento de la estrella variable, un combo, digamos, interesante de condiciones que se dio, digamos, para el lanzamiento y afianzar, digamos, la actividad del observatorio en Funes. He estado en escuelas de Funes, he estado en el rasco del ahorro carril, y bueno, hasta que pude tratar de conseguir y poner en marcha la construcción y la finalización de nuestro edificio propio que estamos en pie, ¿no? Bien. Adrián, me interesa también preguntarte, porque hemos notado en este último tiempo la definición de imágenes, la definición de fotografías, ¿hay una nueva lente? ¿hay un nuevo proceso que estás utilizando? Realmente unas imágenes formidables. Como toda actividad que siempre está en tecnología, Mario, uno tiene que estar a la vanguardia de los últimos adelantos en la cuestión informática principalmente, porque las cámaras y los equipos hacen dar más potencia al instrumento convencional. Hoy la astronomía observacional tiene solamente el único fin, que es el más importante, despertar el interés en los niños y en la familia y en los adolescentes, fundamentalmente, ¿no? Y también el momento de esparcimiento cuando observamos la Luna o a un fenómeno astronómico significativo. Pero la cuestión de investigación, por suerte estoy al día, por llamarlo así, con la última tecnología en cuanto a la adquisición de imágenes, a los patrones internacionales de captura de imágenes para que tenga el contenido científico que realmente necesitan los otros observadores y la comunidad científica en sí. Perfecto. Adrián, bueno, felicitarlos nuevamente, estamos con ustedes, los vamos a acompañar la semana próxima. ¿Algún fenómeno que tengamos o alguna actividad aparte del acto? Bueno, no, no, vamos a preparar para el eclipse parcial de luna que viene en el mes de noviembre. Ya vamos a dar la precisión a través de ustedes para que lo puedan divulgar y compartir en familia. Ya veremos el lugar donde lo vamos a observar y va a ser a mitad de madrugada. Así que, bueno, estamos trabajando con eso, cerrando el aire, por supuesto, tratando de tener un año en el terreno con el público, por supuesto al aire libre, para comenzar a activar y volver, ¿no? Con el contacto con el público, con los chicos, por supuesto que lo estamos haciendo los días viernes, solo para los niños, pero la esencia, Mario, de la observación del FUNE siempre es la cuestión de divulgación y educativa. Es despertar el interés en los chicos en la ciencia, no en la astronomía, sino en la ciencia, porque, como bien sabés y todos los audios, que la astronomía es una ciencia de orden espiritual, no persigue ningún fin material y lo más importante es despertar el conocimiento en toda nuestra comunidad y por sobre todo en todas las cosas, saber el lugar que ocupamos nosotros en el universo, porque necesitamos cada vez más valorar la vida en nuestro planeta. Adrián, un abrazo virtual a la distancia, como siempre. Gracias a ustedes, a toda la producción, al canal y a toda la teleaudiencia, por el apoyo incondicional siempre al observatorio y por estar siempre. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana en el observatorio. Gracias, como siempre. La palabra del director, Adrián Arquiola, del Observatorio Marracino, allí en la ciudad de Funes, cumpliendo 30 años, contando un poco de esta trayectoria y qué tiene que ver con la ciencia. Tiene que ver también con develar misterios por allí, que se entrelazan, obviamente, con la naturaleza, con esa, como decíamos antes, como visión que tenía el hombre y que después la ciencia, a través de las lentes, de los lentes potentes, vino a revelar las verdades, que de pronto tal vez eran tomadas como hechos no fundamentados, sino que únicamente estaban creados en la imaginación o en la creencia de los hombres y que hoy, gracias a este avance con las ciencias, se pueden develar. En 30 años, el observatorio de Funes. Nosotros continuamos con más Informe Regional.